Molina llegando de Lima Bajando las ciertas curvas Llegando a la ciudad de Huancabelica 8 y cuarto de la mañana Hoy 12 de diciembre de 2023 Molina Perú Llegando a Huancabelica Señoras y señores Por las 7 curvas de Huancabelica Quienes ser que soy viejo racho De cuentas que soy de querido No de amor Soy el que piensas Solo yo quiero olvidarte Quienes ser que soy viejo racho De cuentas que soy muy querido No de amor No soy de querido No soy de querido No soy solo yo Quiero olvidarte Gracias a ti Armando y lo quiero Y la lluvia También los traders Atrás Sumen Si las antenas me cuentan Yo estoy tomando por ella Para olvidarme de su traición Sirvan de hermoso para cerveza Y las antenas me cuentan Yo estoy tomando por ella Para olvidarme de su traición Sirvan de hermoso para cerveza Y llegamos al Valle del Valle Y es la del Primóvil Willy Sánchez En Arequipa Maceta Curvas Maceta Curvas Si me dicen que andas sufriendo Tú tienes la grima Si me dicen que andas llorando Tú tienes la culpa Molina Cheganda Huancabelica, Perú Tranquilo y motero Casi te haces aplastar En motero Sabe que bolina Es de giro amplio Y que el de Pedro Tujon Y que el de Madrid Es de giro amplio Hoy tú tienes incluso Y que el deicias Suimiento Y aquí te haces a mal ya lo adelantamos gracias señores